El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas llamó al gobierno de Nicaragua a liberar inmediatamente a los presos políticos Cristiana Chamorro Barrios y los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez. Además, demandó realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a su privación arbitraria de libertad y adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. El Grupo de Trabajo de la ONU también solicitó que a los cuatro presos políticos se les conceda el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. Se trata de un informe de diciembre de 2022 que circula hasta esta segunda semana de enero. El régimen de Daniel Ortega ha ignorado todas las recomendaciones de las organizaciones internacionales y las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se le exige liberar a los presos políticos, entre otras medidas. El juicio político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, es de nulidad absoluta, afirman el abogado y defensor de derechos humanos Pablo Cuevas y el exrector de universidades el doctor Ernesto Medina, al valorar la orden de juicio en contra del religioso. El 10 de enero pasado, en una audiencia a puertas cerradas, la jueza orteguista Gloria Saavedra mantuvo la medida de caza por cárcel contra el religioso y remitió a juicio la causa en la que el Estado lo acusa por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. El obispo de Danlí, Honduras, Monseñor José Antonio Canales, dijo al diario La Prensa que el régimen ofreció la libertad de Álvarez a cambio de su exilio en una negociación con el Vaticano. El proceso de aplicación al parole humanitario en Estados Unidos, al que pueden acceder migrantes nicaragüenses, cubanos, venezolanos y haitianos, es gratuito, tanto para el patrocinador como para el aplicante, y si alguna persona cobra a cambio de ser patrocinador, califica como fraude, advirtió el subsecretario adjunto de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, este jueves 12 de enero de 2023. El funcionario agregó que en caso de algún cobro, el hecho debe ser reportado a las autoridades estadounidenses. El funcionario enfatizó que el parole humanitario es un canal ordenado y seguro que deben aprovechar los nicaragüenses. En vista de que existen nicaragüenses que necesitan salir de su país, pero no tienen un patrocinador en Estados Unidos, el subsecretario hizo el llamado a que los nicaragüenses que ya viven en Estados Unidos y cuentan con un estatus migratorio regular, pueden acercarse y ofrecer su patrocinio a los con nacionales que así lo requieren. Decenas de habitantes de la ciudad de Masaya confirmaron casos diarreicos mientras circula el rumor de supuestas fuentes de aguas contaminadas, que hasta ahora no ha sido confirmado ni descartado oficialmente por las autoridades sanitarias. La población en Masaya se encuentra alarmada por la cantidad de pacientes con casos diarreicos y por eso han asociado los padecimientos con la calidad del agua potable. Sin embargo, las personas consultadas por Confidencial aseguraron que el agua no ha presentado ningún cambio en olor, color o densidad. El epidemiólogo Leónel Arguello explica que pueden haber varias causas. Entre las más comunes está el consumo de alimentos en un sitio, o bien, si son muchísimos casos, podría estar relacionado con una fuente de agua contaminada. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos el reportaje Nicaragüenses varados en México entre el sufrimiento y la esperanza, con el relato de los migrantes nacionales atrapados en el país azteca por las nuevas medidas migratorias estadounidenses. Gracias por ver este video. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.